La Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, recordó a los pescadores y comercializadores de esta especie que continúa vigente la segunda veda de bagre rayado de 2018, la cual se extenderá hasta el próximo 15 de octubre. Lo que hacemos es una labor de acompañamiento a los pescadores artesanales, precisamente el próximo 26 de septiembre vamos a estar en Ciénaga de Lopón haciendo un evento de concertación entre los pescadores de Ciénaga de Lopón y los pescadores del barrio renal. ¿Y esto por qué? Porque los pescadores de Ciénaga de Lopón son muy acuciosos y han venido haciendo un trabajo de evitar que en los tiempos de veda se pesque, porque es allí cuando está ocurriendo la reproducción del bocachico. Autoridades recuerdan las consecuencias de infringir esta normatividad que busca conservar la especie. Obviamente van a ser sujetos a que les decomicen en el puerto, en el bien, en el muelle, en la rampa, les decomicen el bagre que traiga. Entonces el llamado es más que haya la necesidad de un consumo, consumir otra especie y evitar de que a futuro no tengamos ni el bagre ni el bocachico, pero específicamente la veda que tiene la norma nacional es la veda del bagre rayado como una especie nativa que está en vía de extinción. La AUNAP y Policía Ambiental continúan con el desarrollo de operativos de control y vigilancia a lugares que capturan, distribuyen y comercializan el bagre. Hacen los operativos en tanto en el sector muelle, sector rampa, la harán también muchas veces en el río con el apoyo de la Armada y como les digo, el llamado es a los pescadores, que es un tiempo de la reproducción del bagre, donde lo vamos a respetar para que nuestras generaciones y en el futuro puedan conocer el bagre rayado y no se nos vaya a desaparecer de la mesa una especie tan importante como es el bagre rayado y también igualmente el bocachico. Recuerde que es infractor de la veda de bagre rayado todo aquel que venda o compre la especie. Gracias.